Continuamos con Prisma Agropecuario. Y para el mismo tenemos como invitada especial a la ingeniera María Cari Mamani, docente de nuestra querida Facultad de Agronomía. Ingeniera, ¿cómo se encuentra? Bienvenida al programa Prisma Agropecuario. Muchas gracias Miguel por la invitación, es un gusto estar aquí y difundir información acerca de las actividades realizadas con la materia. Ingeniera, comentemos un poco acerca del objetivo que tiene esta asignatura de Interacción Social y Desarrollo Municipal. Y bueno, la materia trata de poder interactuar con las comunidades, con los productores, llevar información a través de medios de difusión en temas relevantes como es la esterilización y la inseminación artificial. Hemos hecho una coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, con el Honorable Alcalde Pedro Delgado. Bueno, el objetivo de la materia en especial es difundir información y interactuar con el comunario, decirle cuáles son las ventajas y las desventajas acerca de la inseminación artificial y acerca de la esterilización que son de vital importancia. Vemos que hay una sobrepoblación de animales menores que es en perros y gatos. El municipio por el momento ahorita no cuenta con centros veterinarios que puedan hacer este tipo de esterilización que es de vital importancia, pero los estudiantes están difundiendo información a los mismos ciudadanos del municipio, que ellos vean la importancia de este tema que es de vital importancia para ellos mismos y así que no haya nacimientos o sobrepoblación. Incluso para la persona misma ya es estresante tener 5 o 10 gatitos. De eso depende una responsabilidad de tener animalitos. También hemos visto otro tema de relevancia es la inseminación artificial, que es el mejoramiento genético, especialmente en el municipio porque hay zonas productoras, ganaderas, especialmente lecheras en las comunidades de Taipi, Llanga y Herajlanga. Y por eso es que hemos decidido, Miguel, difundir a través de este medio audiovisual y a través de ferias que hemos realizado en el municipio. Hemos llevado juntamente con los estudiantes información, hemos estado charlando con los ciudadanos, con los comunarios y es de esta manera que hemos desarrollado estas actividades y lo vamos a seguir desarrollando. Me parece muy interesante, ingeniera, que estas actividades las esté realizando usted bajo su coordinación con los estudiantes del programa de medicina veterinaria y sotecnia en temas muy importantes, que son la inseminación artificial para realizar el mejoramiento genético de ganado en diferentes comunidades del Departamento de la Paz y el tema de esterilización. Un punto muy importante, hay que tener una tenencia responsable de animales domésticos. Ingeniera, a continuación, pues vamos a presentar esta producción audiovisual, una obra de teatro con inseminación artificial y también una obra de títeres que estuvieron realizando los estudiantes de medicina veterinaria y sotecnia de la Facultad de Agronomía. Ahí está mi vaquita, nada que se preña, la otra tampoco. A ver, voy a llamar siempre a mi comadre, se ha pasado eso. Ay, che, mi celular también no sale, ya. Ay, mi comadre me está llamando. ¿Hola? Hola comadre, bien molesta, siempre estoy contigo. ¿Cómo me has dicho que tu macho sería nada que funciona? Ay, pero ¿qué ha pasado? No entiendo. ¿Cómo que no entiendes? A ver, te voy a decir, tú me has dicho un disque semental el que me ibas a dar. ¡Nada! Ya lleva tres meses aquí en mi casa, me has dicho que cinco hembras preñaba por día y nada. Ay, seguro pues tus vacas deben ser feas y flacas. Y aparte ni siquiera le debes estar dando comidita a mi torito. ¿Cómo mis vacas van a ser feas? Feas tus polainas. Además, a tu toro le estoy tratando como rey y nada que preña, no funciona siempre. Ay, no sé comadre, yo te he prestado por tres meses y esos tres meses ya se van a cumplir. Y me tienes que pagar lo que hemos acordado. Y si tus vacas no han quedado preñadas, pues tu problema. Adiós. Ay, no, qué grave y todavía me cuelga. Ay, no, qué descarada. Hola, amiga. Hola, chicas. Guau, ¿de qué estás enojada? Te hemos oído decir tu macho, tu macho. ¿De qué machos estás hablando? Es que me he prestado el macho de mi comadre y no parece que funciona. ¿Y por qué te has prestado su macho de tu comadre, pues? Por necesidad, pues. Ay, golosa. Que todas ellas estarán pensando ustedes, no me presté el macho de mi comadre, es su toro. Ay, pero es Ciri, pues. Ah, sí, pues. Pero acaso no sabes que ahora tus vacas ya no necesitan de toro para tener cría. ¿Cómo? Ay, está ché. A ver, contale. No, ahora ya no necesitas tener un macho, darle comida, agua, para que preñe a tus vacas. Ahora existe la inseminación artificial. ¿Inseminación artificial? ¿Qué cositas es eso, pues? Ya, te explico. Dentro de estas pajillas pones semen de toro de la raza que tú quieras, tú los compras y lo ponen en tu vaca, y así ella se preña y tienes lindos toritos. Sin toro, sin necesidad de un toro. Qué bonito. ¿Y de dónde puedo averiguar, pues, eso? Al médico veterinario de tu municipio, pues, amiga. Ah, ya, entonces le voy a preguntar. Se ven de pajuelas para inseminación artificial, de vaca, oveja, de gente. De personas. El cito sí me estaría interesando, pero vamos. Sí, tenemos de personas para gringos, chocos. Juanita y Marcelina son dos niñas que volvían de la casa. Y se encontraron dos perritos, una hembra y un macho en una caja cerca de la basura. Mira, Marcelina, parece que en esa cajita se está moviendo algo. Espera, Juanita, no vayas, el papá nos va a reír. No, no, vamos. Mira, son dos perritos. Pobrecitos, ¿qué vamos a hacer con ellos? No los podemos dejar aquí. Vamos, tienes que ir a la casa y les doy la comida que no me gusta comer. Vamos. Bueno, llévanos, vámonos. Ese mismo día en la noche, en la casa de Juanita y Marcelina, llega su papá, el euterio, borracho. Ay, he llegado un poco mareado, che. Marcelina, Juanita, vengan aquí. ¿Qué pasa, papi? He traído salchipapita para comer. Aquí está, toma. Pero, ¿qué cuesta ese ruido? ¿Quién está llorando? ¿O eres vos, Juanita? Sí, papito, soy yo. Estaba jugando a ladrar, pues. Ah, ya, más les vale. Porque si no, ya saben, a mí no me gusta nada de perros. Mejor, vamos a comer. Se va a enfriar. Durante toda la noche, los perritos lloraron. Al día siguiente, en la casa de Don Eleuterio. Pucha, no he podido dormir toda la noche. Pero, ¿qué es lo que ha pasado todo el rato llorando? Pero, ahorita voy a averiguar qué es siempre lo que está pasando. Esto no se va a quedar. ¡Marcelina! ¡Juanita! ¡Vengan aquí! ¿Qué pasó, papi? ¿Por qué tan feo estás gritando? Ya, a ver, Juanita, dime la verdad. ¿Qué cosa has traído a la casa? Porque todo el rato estaba llorando algo. ¡Una teta! Papi, ayer nos hemos encontrado a dos perritos en la calle. Es un machito y una hembrita. ¡Mira! ¿Cuántas veces les he dicho que no quiero perros en la casa? Y de paso, hembrí macho. Ahora ustedes van a mantener. Bien claro les estoy diciendo que no quiero tener ni un perro en la casa. Yo me estoy yendo a trabajar. Y ustedes verán dónde van a hacer desaparecer esos perros. El Euterio se va. Sale de su casa molesto y se encuentra con su vecina. Pucha, qué macana. Ahora, qué problema más grande, pues. ¡Dónde el Euterio! ¡Doña Sandrita! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás renegando? Un problema más grande, doña Sandrita. Mis hijos, dos perros se habían traído, pues. Y hembrí macho todavía. Pucha, qué macana. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, pues doña Sandrita sabe que no tengo mucha plata, pues. Padre soltero soy también, pues. Pero ahora, guaguas también son, pues. Aparte, los puedes hacer esterilizar. ¿Y esterilizar? ¿Qué es eso, doña Sandrita? Es como un procedimiento que les hacen a los perritos, a las hembritas. Les hacen para que ya no tengan crías. Y a los machos para que no anden, pues, por ahí en la calle. ¿En serio, doña Sandrita? ¿Conoce un lugar? Sí, conozco una doctora. Te puedo llevar, ella te puede explicar mejor. Vamos, vamos. Ya, vamos. Ya en el consultorio de la veterinaria, entran doña Sandra y don Eleuterio para que la doctora les explique acerca de la esterilización. Doctorita, buenos días. Señora Sandrita, qué gusto verle. Buen día. Buen día. Acá le traigo a mi vecino, don Eleuterio, para que despeje sus dudas sobre la esterilización. A ver, contale, a ver. Buen día, señor Eleuterio. Pase, por favor. Doctora, buen día. Tengo un problema bien grande. Le cuento. Tengo yo dos hijitas que ayer se habían traído, pues, dos perritos. Y yo solo soy agricultor y no tengo mucho dinero. Pero acá, doña Sandrita, me estaba diciendo sobre algo de esterilización. No sé si usted me puede despejar esa duda. Don Eleuterio, permítame felicitarle. Usted está salvando a dos animalitos para que no estén en la calle. ¿Sabe? El proceso de esterilización es un procedimiento quirúrgico y tiene que ser para hembritas y para machitos. ¿Por qué? Porque los machitos pueden preñar a una hembra todos los días. Y las hembritas pueden tener hartas criritas. Entonces, lo mejor es que sea hembra o macho, hay que esterilizar. Así que yo lo felicito, don Eleuterio. Sí, don Eleuterio. Mira, si más gente hiciera esto, ya no habría, pues, tanto perro en la calle. Tienes razón, Sandrita. Doctora, muchas gracias. Voy a ir a dar la buena noticia a mi casa que ahora yo voy a ser el que va a esterilizar a esos dos animalitos y soy yo quien se los va a quedar. ¡Qué bien, don Eleuterio! ¡Felicidades! ¡Que les vayan muy bien! Gracias por adoptar a esos animalitos. Y ya saben, la esterilización es la solución. Machito o hembrita, esterilizarlos a todos. A nombre de Ponte en mis patitas, muchas gracias y un saludo a todos. Ahí estuvimos observando, queridos amigos, esta producción audiovisual que realizaron los estudiantes del Programa de Medicina Veterinaria e Isotecnia en temas muy importantes, que son la inseminación artificial y la esterilización. Y genera un agradecimiento a todos los compañeros que han aportado a esta producción audiovisual y también tengo entendido que usted va a estar como docente en la materia de evaluación de impacto ambiental en el próximo semestre. Algunas actividades que tiene planificada, tal vez que nos pueda comentar. Bueno, primeramente agradecerte por la invitación. Agradecer a todos los estudiantes de Medicina Veterinaria que han sido partícipes de poder realizar esta obra de teatro, así como la información en las ferias del municipio de Patacamaya. Agradecer al honorable alcalde Pedro Delgado, así como a Maya TV, que ha sido a cargo de realizar esta producción. Y así como los diferentes actores que se encuentran allá en el video que tú lo han podido ver. Y bueno, seguidamente vamos a seguir desarrollando temáticas en interacción, pero con la materia de evaluación de impacto ambiental. Tenemos la visita que se va a desarrollar a Mijuni, a las minas, el impacto que está causando, a las lagunas que se encuentran por ahí, al relleno sanitario de Bilingenio. También vamos a estar viendo cómo es el impacto ambiental en los diferentes ríos, tanto en el Alto como en la ciudad de La Paz. Agradecerte por la invitación y muchas gracias, espero que haya sido de su agrado el material que le hemos difundido y que lo han podido ver. Así es, Ingeniera, muchas gracias también por asistir y de seguro estaremos compartiendo todas estas actividades de la materia de evaluación de impacto ambiental, que es un tema también muy relevante. Muchas gracias por la visita. El Centro de Apoyo Universitario en Salud Animal ofrece diferentes servicios. Ustedes pueden dirigirse a la calle 32 de Cotacota. Esta clínica veterinaria es dependiente de la Facultad de Agronomía. Cualquier información, duda, consulta que ustedes tengan, pueden comunicarse a los números telefónicos que están apareciendo en pie de pantalla. Vamos a irnos a una pequeña pausa y en el próximo bloque estaremos compartiendo más información en su revista informativa Prisma Agropecuaria. Pausa y retornamos. Ya volvemos con Prisma Agropecuario.